Pero con mis no es suficiente rompo tu traseo Tu eres el segundo, en el mundo soy el primero Y por eso hijo de puta es que yo te rompo ese traseo Tengo la versatilidad que tiene el Zika El lo sabe que contra mi si que se complica Tu sabes que es lo que le pica Que le tiro al dominicano y el video se le republica El siguiente es que esas también son de estructura Me hacen así pero saben que es tan dura En esta fiesta la vaina es ajena Para mí se fue dominicano, que pena Tu dices y que saben que es tan dura Tu sabes que es tan dura, la gana es tuve que está chula Cuando yo la gano yo soy el que le tranquila El que soy su caballo, sé que ella es mi mula Cóngelo tranquilo hermano, sé que te tranquila Tu no puedes contra mi ni mente, a ti te manipula Cállate la boca hijo de puta, yo no consigo No te quiero como raperos, ni como amigos Como amigos, ni como amigos, a este yo lo violo Cada que yo tiro, aquí yo me controlo No es por su vez y más albarita, loro Pero si este partido es bien fácil Que te puedo pasar el rolo